Charli's Grupo Super Super Amor ¡Ey! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Y ya no! ¡Se baila, se goza esta noche! ¡Cumbia! ¡La pura hueva! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A velar! ¡A velar! ¡Y baila el vigo para esa limba! ¡Seguro, seguro! ¡Y ahí está nuevamente lo que te gusta! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Sí, señor! ¡Y qué bonito será ese delicito, compadre! ¡Ey! ¡Anda! ¡Anda, cariño! ¡Ja, ja, ja! ¡El puro sabor! A los amigos allá en el Estado de México ¡Ahí nos va a bajar a Jalisco! ¡Gracias por acompañarnos esta noche! ¡Y no puede faltar el saludo a la gente linda de Chicotepec, Veracruz esta noche! ¡Bailando y gozando! ¡Sí, señor! ¡Y también nos vamos hasta Tamazón! ¡Chale, gire! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Sigue el estilo y el sabor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Sí, caballeros! ¡Así se va a ver y se goza esta noche! ¡A los amigos allá en Tamazuchales! ¡A los conocí! ¡A los amigos de Chicotepec, presentes! ¡Y también a mi gente! ¡De Custitia! ¡Y dale! ¡Eso, eso, eso! ¡Venga! ¡Métale cabrera y métale sabor! ¡Mi gente, es esta noche! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y eso es lo que te gusta! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡Veniendo cintura y cadera! ¡Cintura y cadera! ¡Eso, eso! ¡Saca la bailar! ¡Saca la bailar! ¡Saca la bailar! ¡Oy, caballeros! ¡Caballeros, muevasse como anoche! ¡Cómo se movió anoche, mi gente! ¡Mira nomás qué bárbaro! ¡Cómo! ¡Candera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura ¡Venomás, venomás! ¡Pura, pura candera! ¡Venomás, venomás! ¡Así, así, así! ¡Así! ¡Venomás, venomás, venomás! ¡Eso, se pone bueno! ¡Los mismos sabores viviendo esa noche! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Amigos de Pertoyupo Veracruz! ¡Amigos de Árabos! ¡Y se baila, se goza! ¡Cumbia! ¡Ay, ay, ay! ¡Los abrazos del público esta noche, mi gente! ¡Gracias! ¡Qué buena onda! ¡Gracias! ¡Gracias a nuestro gran amigo Charlie por hacernos la invitación para participar en su producción!